Y la puerta 2 Haciendo actos de presencia Nuestros amigos de A&E Saludos, suerte para ambas guarras La primera de esta bonita tarde La primera de esta bonita tarde En el momento de reventa 62 laditos Solamente 62 laditos Recuerdense que es carrera y baile Señores y señores Carrera con baile A dos por uno Así es que ya sabes, solamente es esta hora. ¡Ah, ya está! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina